¿Qué intentan decirte tus manos? Los ojos serán el espejo del alma pero tus manos pueden prevenir muchas de las enfermedades más comunes y es que, a diario, tus propias manos te están enviando señales para que reconozcas y prevengas algunas enfermedades. ¿Qué intentan decirte tus manos?. 1- Manos secas. La deshidratación es la causa principal para tener las manos secas, pero también se puede deber a una deficiencia de estrógeno. 2- Para evitarlo tienes que beber suficiente agua y usar cremas humectantes para las manos. 2- Palmas rojas. 2- Palmas rojas. También puede producirse por un cambio en el equilibrio hormonal. 3- Pérdida de sensibilidad. ¿Alguna vez te has despertado con algunos de tus miembros totalmente dormidos? Normalmente se debe a que has presionado, mientras duermes, el nervio sensorial, y la extremidad se entumece y el hormigueo que sientes después es el tiempo que el nervio necesita para volver a ponerse a trabajar. 4- En ocasiones esta sensación de hormigueo puede ser síntoma de otras enfermedades como la osteocondrosis cervical, el síndrome del túnel carpiano, la trombosis venosa, anemia o incluso diabetes. 4- Cuatro manos sudadas. No solo estás nervioso, puede que sufras de estrés o hipertiroidismo. 5- En este último caso hay formas de tratarlo. Intenta limitar el consumo de alcohol. 5- Temblores en las manos. Tener unas manos temblorosas no es solo a causa de la enfermedad de Parkinson, pero si el temblor te preocupa, lo mejor es acudir a un médico. 5- Mientras tanto, controla el consumo de café y alcohol, puede que sean el origen de los temblores. 6- Uñas débiles. La deficiencia de zinc es una de las causas principales para que tus uñas sean débiles y esta vitamina es realmente importante para tu salud. 7- Facilita la cicatrización de heridas, división celular y fortalece el sistema inmunológico. 8- ¿Cómo tiene las manos? ¿Alguna vez les habías prestado la atención que se merecen?. 8- Compártelo con todos tus amigos para que sepan lo que sus manos están tratando de decirles. .